Ya me cansé de todo el tiempo estar pensando en ti Ahora me toca vivir, sigue tu rumbo, ya no te puedes arrepentir Te puedes olvidar de mí Quiero llamarte cuando la noche me tienta En que escribiste cuando la nota revienta Pero el honor no tengo a dar, hoy yo vine a vacilar Pucho alcohol en mi cabeza dando vueltas ¡Let's go! Dame un par de shots que voy a seguir No hay nadie nada me puede decir Dame un par de shots que voy a seguir Todo el mundo tiene el foro que dice así Va, para, 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 para Traiga otra ronda de brago que me encienda Va, para, 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 para Busca a alguien que te entienda y te atienda Va, para, 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 para Traiga otra ronda de brago que me encienda Va, para, 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 para Busca a alguien que te entienda y te atienda No me salgas con que tú me extrañas Yo conozco a tu mala maña Cuando tú ibas ya yo venía Putas crees que sabes y a mí no me engañas Esa labia pa' otros No hay marcha atrás con lo de nosotros Lo de que me amas no te la compro Tanto chompa y serán tan pronto Libre, hacen mucho mejor Hay muchas caritas que piden calor Sin control, tú sabes El final viene hasta que sale el sol Por si está tan muerta no me hace falta A mi corazón ya lo dieron de alta Así que miami me envíe más cartas Que de este huevo te sacaron por falta Para, 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 para Para, para, para Traigan otra ron de drago que me encienda Para, 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 para Para, para, para Busca a alguien que te entienda y te atienda No me faltan, yo ni voy a seguir Hey, 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 hey Como nadie en a mí puede decir Hey, 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 hey Dame parte de shots que voy a seguir Hey, 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 hey Esto se firmó y que se caiga el techo Dejate a ti lo mejor que he hecho Ando con par de amigas con todo hecho Va a tirarme pecho Y tú me dices que vuelvas conmigo Que te hagas un sorprecho Y tú no fue el castigo Que daría lo que fuera por volver contigo Que comencemos otra vez como amigo Estás loca, de verdad muy loca Dejaste encima, te quedas muy poca De verte nada más me choca Coge lo que te toca 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 ¡Crición Ángel! Ya me cansé de todo el tiempo estar pensando en ti Ahora me toca vivir Sigue tu rumbo Ya no te puedes arrepentir Te puedes olvidar de mí Quiero llamarte cuando la noche me tienta En escribite cuando la nota revienta Pero el honor no tengo a dar Hoy yo vine a vacilar Mucho alcohol en mi cabeza dando vueltas Dame un par de shots que voy a seguir Como nadie nada me puede decir Dame un par de shots que voy a seguir Vamos al mundo con el coro que dice así Pa-para, pa-ra-pa, pa, pa-ra-pa-pa Pa-para, pa-ra-pa-pa, pa-ra-pa Trega gotra a rom de braga Que me sienta Pa-para, para, pa, pa ¡Sosanos que te toca Pa-para, pa-ra-pa-pa Busca alguien que me sienta Mi versus chico Bá-na-ba-pa, de verdad muy buena Let's search, yo-boy Traيل a gotra a rom de braga Que me sienta Pa-para, pa-ra-pa-ra-pa mueve, par de shots que te toca Pa-para, pa-ra-pa-pa PutITор to victory ¡Suscríbete al canal!